Cuánto preguntas para hacer Cuánto migajas en trozos de piel Puedo ser lo que quieras que sea Pero no pidas que muera por verte otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Cierro los ojos, te vuelvo a ver En cada instante se pierde mi ser Ya lo ves, ya tarde estaré Arrodillado, perdiendo otra vez Otra vez En trozos de piel En cada instante se pierde mi ser Cuánto preguntas para hacer Cuánto migajas en trozos de piel Puedo ser lo que quieras que sea Pero no pidas que muera por verte otra vez Otra vez En trozos de piel Cargados de piel Cargados de piel Tienes ganas de beberlo a toda costa Ya no queda más No queda más tiempo Sin poesías ni mintiendo No queda más No queda más No queda más No queda más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!